Sky, ¿verdad, chamo? Vía Zoom. Ah, bueno, vía Zoom, la otra plataforma de comunicación, videoconferencias. Está con nosotros Valentín Marte. Valentín es vocero de la Coordinación Municipal Docentes Unidos. Con él vamos a conversar acerca del concurso de oposición docente y denuncias de anomalías de ese concurso. Así es que vamos a ver si vamos a comunicarnos, ¿verdad?, inmediatamente con Valentín Marte. Adelante. Buenos días, Valentín. Buenos días, estimado. Saludo cordial a esta hora de la mañana a todo el pueblo de San Francisco de Macorís y a ustedes por la oportunidad de llevar la voz de los docentes que aún no pertenecen al sistema educativo dominicano que se establece vía concurso. Estamos aquí para dar algunos detalles sobre una actividad que tenemos en el día de hoy en el Parque Dual. Ok, adelante. ¿Cuál es la actividad, Valentín? ¿En qué consiste? La actividad consiste en que alcemos la voz todos los docentes que estamos en esta condición ya que las autoridades competentes del Ministerio de Educación parecen estar confundidas en la manera de cómo deben administrar la situación que se ha presentado con el llamado a concurso de oposición. No es un secreto para nadie, es algo que ha estado en la palestra pública de las últimas semanas, podríamos decir. Este ministerio y quien lo dirige se ha mostrado un poquito, yo diría que incompetente porque no ha buscado, no ha tenido, no sé si la voluntad de buscar una parte viable para que este concurso sea lo más transparente posible y que se lleve a cabo como contempla la Ley de Educación. Bien. Valentín. Sí. Ustedes como, verdad, representantes del sector afectado en esta ocasión, ¿qué evaluación ustedes le dan a este concurso? ¿Verdad? ¿Parecería que es una estrategia para volarse, verdad, brincarse ese proceso y nombrar de manera directa a personas ligadas al partido de gobierno? Sí, mira, estimado, muy buena la pregunta. Realmente, esa es la parte que más nos preocupa. No preocupa que ellos quieran politizar este llamado a concurso. Sabemos que las corrientes magisteriales de nuestro país obedecen a un partido político X. Entonces, como en los últimos días nosotros nos hemos enterado y hemos sido también testigos ocular de situaciones que se han presentado donde ciertos sectores del ADP ha querido protagonizar la parte vendiéndole a los postulantes que ellos le van a conseguir las llamadas contratas o nombramientos provisionales y que para eso tienen que poseer una carta de partido y demás, lo que ha generado un descontento en muchos, porque sabemos que si lo hacen de esta manera habrán vacas sagradas, como dice el dicho. Entonces, a lo que nosotros apelamos es que se respete la ley, porque hay una ley que, como contempla en el artículo 139 de la Ley de Educación 66-97, que solo serán inculcados o entrarán al sistema educativo los maestros por esta vía, o sea, vía concurso. Entonces, estamos viendo que ellos están tratando de manipular esa parte y empoderarse, valiéndose de que están, yo diría, en el poder, porque son el partido oficialista ahora mismo, para tratar de ellos distribuir los nombramientos como ellos quieren. Entonces, a nosotros no nos conviene de esa manera. Nosotros estamos repugnando esa parte, porque sabemos que, de ser así, que no tenga ciertas influencias políticas o arraigo, entonces se va a ver afectado, no tendrá oportunidad. Mira, un saludo, Valentín, Francis Rodríguez de este lado. Sí. A pesar de todos estos años de búsqueda y de reivindicación y de oportunidades, es que no se va a lograr definitivamente desarraigar esa política rancia que limita la oportunidad de ser elegido o de poder participar o de tener dignamente un empleo. ¿Qué es lo que está pasando? Que no se logra erradicar. Bueno, mira, realmente yo creo que la política en nuestro país realmente ha distorsionado muchas cosas, muchas cosas, por lo que en mi posición particular es preocupante, porque se dice que la educación es el desarrollo de los pueblos, lo venimos escuchando desde que estábamos niños. Correcto. Entonces, si con un gremio como el de educación realmente nosotros permitimos que se lleve a esa mala práctica también, a esa postura rancia, como tú dices, realmente la sociedad va a continuar en detrimento, porque si te das cuenta ya no se habla ni de calidad educativa. Sabemos que en educación hay un problema que lo han generado distintos gobiernos, pero entiendo yo que la manera de subsanar esta situación no es de la manera que estas personas que están pretendiendo hacer lo que mencionamos anteriormente lo están haciendo. Entiendo que deben de buscar una vía un poquito más razonable porque realmente esto nos genera mucha incertidumbre a los que queremos ingresar al sistema educativo. Así es. Valentín, un aspecto que me gustaría escuchar de manera un tanto equilibrada de su parte, más allá de la problemática que conocemos, que vive este tema de concurso de oposición docente, hay una situación de debate, si se quiere, a nivel nacional con la capacitación profesional de los docentes en este caso, pero dice nuestro compañero Amado que si se evalúan todos los profesionales de las diferentes áreas hay dificultades casi en todas, pero con los maestros que son carreras que forman, que son profesionales que forman a los demás profesionales, creo que es mucho más importante tener gente capacitada, más allá de las situaciones del concurso, ¿qué opinión usted nos puede dar de la intelectualidad y la capacitación profesional de los maestros? Bueno, mira, yo pienso que esos son los factores que no se han tomado en cuenta, la calidad. Si hacemos un torneo como este, vamos a decirle que el concurso sea un torneo como debe de ser, deberían de tomarse las personas con mayores competencias en el mismo. Ahora bien, como dije al principio, parece ser que la calidad no interesa en este caso, por eso vemos esta distorsión tan grande, tan masiva de profesionales que llegan a las distintas áreas y no desempeñan un papel efectivamente bueno. Ahora bien, yo, perdón. No, no, que estoy de acuerdo contigo. Muchos que han llegado por esas cuestiones que tú denuncias no son la mejor muestra de calidad en la educación. Correcto. Entonces, mira, a mí me preocupa de manera particular y por eso quiero compartirlo en estos medios. Porque imagínate, yo que soy un muchacho, en mi caso particular, hablo de mí porque es de quien puedo hablar quizás con mayor propiedad. Vengo desde abajo. Y mi enfoque o cultura de mis padres han sido los estudios, prepararse. Pero imagínate, ya yo tengo una familia, tengo hijos. ¿Qué pensarán de mí esos hijos? O sea, yo le planteo a ellos que el ser humano debe estudiar, que estudiando es que uno se puede desarrollar. Pero sucede lo siguiente. ¿Cuál es el mensaje que le estamos transmitiendo a nuestros hijos, a las nuevas generaciones? Si vemos que aquí los profesionales se esfuerzan, se toman unos 6, 7 años en una universidad, para entonces cuando quieren incursionar en el campo laboral, no hay oportunidades. Entonces, eso es preocupante. Yo particularmente no hacía, no me mezclaba mucho a lo político, pero he entendido que la política está muy vinculada a nuestra vida, bastante vinculada. Entonces, lo que yo quiero con esto es despertar también ese interés en muchos que yo sé que están un poquito dormidos bajo los laureles porque no han entendido, no han comprendido que la política puede hacer mucho por nosotros. Pero si se lleva de manera correcta. Por lo tanto, nosotros estamos denunciando este tipo de cosas por esa exponencia que hago. Bien. Al final, Valentín, me gustaría que repitiera la invitación de la actividad. Adelante. Sí. Bueno, la invitación es para principalmente todos los postulantes que han participado en este y otros concursos anteriores y no han tenido la oportunidad. Pero también para todo el pueblo en general porque aquí estamos hablando de un sector muy importante para cualquier nación que es la educación y de las decisiones que se tomen ahora pueden fluir cosas importantes. De manera que yo invito a todas esas personas, al pueblo en general, a que nos apoye hoy a las 3 de la tarde en el Parque Duarte de nuestro Macondo San Francisco de Macorís para que juntos, perdón, alcemos la voz, que es la voz digna de lo que no debemos avergonzarnos, más bien sentirnos orgullosos, porque este es un gesto cívico y a la vez hasta patriótico, podríamos decir. Bien, bien, señores, hemos tenido a Valentín Marte, vocero Coordinación Municipal Docentes Unidos, quien ha estado respondiendo a algunas preguntas y además ha invitado a un gran piquete que tendrán en el día de hoy, en horas de la tarde, a partir de las 3, en el Parque Duarte de esta ciudad. Así que apoyar esta propuesta de Valentín Marte y todos los miembros de la Coordinación Municipal Docentes Unidos. Bien.